Señores, en la bulla del día, que yo no iba a hacer bulla hoy, pero como Liz no vino, tuve que hacerla hoy, y es que Instagram, Instagram, la red social Instagram, ocultará fotos con exceso de Photoshop. Ay, ay, ay. Yo creo que ya no lo veis. No, pues ya, quítenlo, quítenlo, porque, ay Dios mío, están los hombres, están poniendo la carita de perrito. ¿Eh? No, pues yo no había visto cosas iguales. Señores, todo parece indicar que Instagram está poniendo todas sus fuerzas para evitar que en la red social continúe proliferando las cuentas falsas, y por ello ha realizado varios cambios en su algoritmo. Tras eliminar la cantidad de likes que aparecen en las publicaciones de la campaña, comenzó a borrar fotografías que hagan uso abusivo de herramientas de edición con Photoshop. La información fue publicada por el sitio Petapixels, en donde aseguraron que las plataformas están ocultando a las fotos excesivamente retocadas, ya que son detectadas como falsas. Ay, hay mucho neto que... No mucho, mucho y muchas. Ay, padre, gente que ya no, que ya no entero se lo van a quitar, porque imagínate entero. Y te va a estar dando duro a esta gente, primero le quitan los likes y ahora... Le quitan los likes y le quitan el Photoshop, entonces ya no lo van a usar. ¿Quién tú crees en esto que no va a tener...? ¿Quién no va a tener? No, tú siempre quieres preguntar. No, pero preguntar. Pa' mí, pa' mí, pa' mí. Me van a acabar, ey, me van a acabar de lo que voy a decir. Pero usa Photoshop, Alessandra. Alessandra, ey, Alessandra es mi pico. Me van a acabar. Tú crees. Me van a acabar. Ella usa eso. Pero que no es que ella... Marta Heredia. No es que ella lo abuse, no abuse de eso. Oye, oye. Marta Heredia. Marta Heredia le van a quitar su Instagram, porque hace su Photoshop. ¿Sabes quién hace su Photoshop ahí, bien agregadito? Chedi. A ti te gusta, Ilío. Para la mamá del humor, Chedi García. La mamá, sí. Ella tiene unos cuantos. No, porque cuando es video no hay problema. Pero cuando yo subo como esa foto, di que en bikini, di que... Esa foto. Ella la pone lejos la cámara también. Tú la viste. Ella se ponía así, mira, di que... Pero no se ponía ahí mismo. Ella se le tira el camarógrafo. Dale ahora. Dale ahora. Otro que... Que Photoshop lo va a... Que Instagram lo va a sacar si usa Photoshop. Photoshop, para mí... Eh, bueno, bebé. Supernuevo. Esos muchachos, oye. Supernuevo sabe. Él sabe cómo se hace Photoshop. Musicólogo tiene eso también. Ay, ay. Papá Photoshop. Ana Carolina. Ana Carolina también. Otra Photoshop. Se van. No, ya no lo usas tanto a la insuperable. Antes sí. No, la insuperable... Yo creo que la cito ya... Algo natural. Natural, a la insuperable. Ay, la material. Ay, se va a quillar mi amiga, que es fanática de la material. La jara. Eso es lo último. No, no. La materialita. La materialita. Se va, se va. Se va con Toy Red. La materialita. No, muchachos. Es lo último. Otro que se va. ¿Puedo usar mucho Photoshop? Bueno. Ya che que hay mucha gente que abusan de... Yo me he dicho así, pero ya hay unos cuantos. ¿Qué? Hay unos cuantos, no, porque hay unos cuantos. Ah, no, la condesa no. La condesa se ve bien. La condesa tú la has visto en video. Esa es anciana, ¿no? ¿No tú la has visto en video en deporte? Esa mujer tiene un cuerpazo. No, no veo esa gente y no me detengo. Tiene un cuerpazo. Otro más. Otro más. ¿Cuál, cuál? Que hace Photoshop también. Hay unos cuantos. Está el perrito de la polia. Esto es broma, señores, para que no nos cambie un tanto. No, no, porque ahorita es un lío de una vez, pero hay mucha gente que se va a quedar sin Instagram. Hay mucha gente que se va a quedar sin Instagram. Liz también usa su Photoshop. Liz le van a hacer la de sus vueltas. Nuestra compañera Liz. Nuestra compañera Liz, la regidora. ¿Y aquí de Macorri quién? ¿Y aquí de Macorri? Ay, ay, ay. ¿Tu amiga? Nuestro hermano Roberto Neri. Usa su Photoshop también. ¿Quién? ¿Y? ¿Quién más? Ay. No, no, no. Es mía, es mía, es mía. El único va a ir a Lima que no... ¿Quién? Ey. También. ¿Y Nieve? Nieve se hace un toque también en Instagram. También, claro. Nieve, esto es Checha, esto es Checha. Te queremos. Cuál, cuál, cuál. Nieve, mucho talento. De la noche, de la noche. La mujer empresaria, Nieve. La mujer empresaria, Nieve. Nosotros de la noche. ¿Eh? Qué fuerte es. ¿Quién? ¿De la noche? ¿Quién? ¿Romer? ¿Romer? Nuestro hermano Romer también. Nos está ayudando. Su Photoshop. Claro, no, que se dan sus bailas. Que se dan sus retoquitos. Claro, más claro. Muy claro. Menos claro. Y se lo dan. Y se le dan. ¿Saben quién también, bro? De la capital. Que se dan sus retoquitos ahí. Se dan sus, ¿cómo se dicen? Su ayudadita. Su ayudadita. Jessica. No, Jessica, pues claro que sí. Jessica se da su... Se da su arreglado. No digo que se ve, no se ve más, porque Jessica se ve bien. En sus videos se ve bien. Pero cuando usan esas fotos, tú sabes, esas fotos que suben de tú, le van a quitar la cuenta ahí y dicen, espérate, eso tiene un poquito, tiene un poquito. Un exceso, un exceso de... Un exceso de... ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí. No, es que el de aquí, imagínate tú. Dime la capital, de la gente de la capital, porque aquí, dime. No, pero hay muchos que usan. ¿Cuál de aquí? Su frafrá también. Ah, los pájaros. Los pájaros de Isidro. No, no, no. No, no, no. Los pájaros, digo yo, la quística y esa gente. Ah, no creo que esa gente son dueños de Photoshop. Esa gente van a morir ahí mismo al instante cuando se apruebe eso. Muerte súbita. Muerte. Alejandra Guzmán, que ahora, que estaba de un pep y ya le estaba dando un uso. Photoshop. Photoshop. Jochi Santos. No, Jochi Santos no. La soja reglaíta, claro, paráusis. La Jochi está un hombre que se ve bien, elegante. Claro. El tipo, Dios sabe vestir bien. No, Neto, Neto. Él sabe vestir bien. Tiene su Photoshop, guay madre ahí. ¿Y cómo se estuvo aquí hoy? ¿Quién? Elvin Martínez. Elvin Martínez. Mira, me está. Ese tiene esto, en vivo tiene. En vivo. No, porque esos son filtros. Otra cosa es filtro, cosa es Photoshop. O sea, cuando te dan la foto y eso, te dan, te dan tu fotochocito. ¿Eh? ¿Verdad? Sí. Algunos tienen unos Photoshop que exageran. Exageran. Guay, pues dale y sale. No, Dalisa tiene demasiado. Demasiado. Se da, se da. Dalisa tiene, para que ahorita los fanáticos de Dalisa no nos coman tanto ya. Sí, Dalisa tiene su... Señores, así que ya... Filtro. Tu amigo y hermano. A los foques. Santiago. Santiago tiene... Bueno, filtro sí, pero ahí lo que sube. Filtro, no. Tiene su filtro, porque hasta el pejito lo pone. Tiene su filtro. Sí, porque siempre sube fotos en el ascensor. ¿Cómo que le dice el lápiz a él? Te enchijamos. Te enchijamos. Tiene su filtro también. El único que no aguanta filtro... Dj Top. Dj Top ni con Photoshop lo arreglan. Ni con Photoshop. Nada, nada. Dice que más claro, más oscuro. Más claro le pone feo. Más claro el Photoshop, Dj Top le pone más feo. Oye, tú veas. Hay un video de... Lo puse yo a la bebé mía. Dice que si tu niño quiere comer... Ah. Se me enseña en este video. Ah. O sea, lo puse... Mirá ese hizo. A la bebé mía la puse y estaba riendo. Pero dime unos cuantos de aquí que se ponen Photoshop. No, de aquí ya. 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 Estos amigos de nosotros, tú sabes. ¿Se hace un Photoshop? ¿Quién? Ay, ma.